Bien, ponte tu mochila. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Y aproveches la clase. Nos vemos. Cuídate mucho. Yo también la vi, pero no me gustó. Bueno, pero a mí sí me gustó. Está bien, qué bueno que te guste. Mercán, yo quería disculparme por haberte gritado. Así que te traje un regalo. Para mi mejor amigo. Te deseo lo mejor. Oigo. Gracias por el regalo. Hola, niños, ¿qué pasa? ¿Qué haces de pie, Mercán? Toma asiento. Abran sus libros. Yo también tengo este. Es ridículo. Y Laida es mío, dámelo. Como quieras. ¿Qué pasa? Demir, ve a sentarte. ¿Estás cansado? No, no, no. Estoy bien. No te preocupes. Necesitas descansar. No puedo hacerlo. No puedo sentarme mientras mi hija está luchando. Vamos, hija. Aguanta, mi princesa guerrera. Aguanta, anda. Tú puedes. ¿Quién será? Hola. Ah, señor Demir. ¿Cómo estás? Soy yo, Betul, la madre de Mercán. Ah, señora Betul, Mercán. Siento mucho molestarlo a esta hora. No, para nada. Mercán está preocupado por Oigo. Yo también, pero está tan preocupado que no puedo hacer que se duerma. ¿De verdad? ¿Me haría el favor de hablar con Mercán para que esté más tranquilo? Claro. Muchas gracias. Mercán. Sí, soy yo, señor Demir. Ya veo. ¿Preocupado por Oigo a estas horas? Sí, así es. Muy bien. Eres un muy buen amigo. Me alegro. Se lo agradezco, señor Demir. ¿Cómo está Oigo? ¿Está todo bien? Está todo bien, todo bien. Se va a mejorar. Oigo está durmiendo ahora. No te preocupes, ¿de acuerdo? Qué bueno. ¿Puedes saludarla de mi parte cuando despierte? Claro, yo le digo. Ahora ve a dormir. Tienes escuela mañana. Debes dormir. Ahora dormiré. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ves lo que provoca? Vamos, hija. Todos están contigo. No te preocupes. No te preocupes. Gracias.